Hola, bienvenidos a AudioWifi Hi-Fi. Hoy os quería informar sobre el nuevo altavoz portátil de JBL, el Boombox 3 Wi-Fi. Hay que decir que por fin JBL ha sacado una versión de sus afamados altavoces portátiles con conectividad Wi-Fi y eso es un punto de inflexión para los nuevos altavoces que vendrán en el futuro. En cuanto al diseño, podemos decir que mantiene el estilo característico del resto de los altavoces JBL, es decir, un cilindro abultado revestido por un tejido acústico reforzado con una malla de gran tamaño. En cuanto al peso, hay que decir que estamos hablando de más de 6 kilos, así que os podéis hacer una idea de lo grande que es este nuevo altavoz. En principio es portátil y te lo podrás llevar a cualquier lado, pero su gran peso quizás te haga dudar a la hora de moverlo o dejarlo fijo en casa. En cuanto a los materiales de construcción, se nota que son de calidad. Los botones de control están ubicados en la parte superior en donde encontraremos tanto el volumen, la reproducción, el apagado y encendido, activación de bluetooth y un nuevo botón en forma de corazón para iniciar automáticamente una lista de reproducción favorita. Pero lo mejor es que veamos su arquitectura interna porque es una auténtica locura. La arquitectura interna de este nuevo Boombox 3 es un altavoz de tres vías que emite por separado cada rango de frecuencias, graves, medios y agudos, a través de distintos grupos de controladores. Esta técnica, ampliamente utilizada en alta fidelidad, permite una reproducción de sonido más fina y ofrece más detalle que el uso de uno o dos controladores. Por un lado, tenemos un subwoofer de 80 vatios, más dos altavoces de rango medio de 40 vatios cada uno y dos tweeters para los agudos de 20 vatios cada uno, para un total de unos 200 vatios. Hay que tener en cuenta que esta potencia se podrá alcanzar con el cable de luz conectado, ya que si por el contrario optamos por el funcionamiento con batería, la potencia final será un poco menor, unos 140 vatios, pero aún así sigue siendo una barbaridad. Comentar un detalle importante, y es que lleva incorporados unos micrófonos que detectan el entorno y optimiza la calidad de sonido para ofrecer la mejor experiencia sonora, dando igual si estás en interiores u exteriores. La verdad es que es una auténtica... Llegamos al apartado de conectividad, y es aquí donde está el punto más importante de este altavoz, y es que por fin JBL ha puesto wifi a su nuevo altavoz bluetooth. ¿Y esto qué significa? Pues que a partir de ahora vas a poder transmitir desde tu móvil o celular la música a través de protocolos como son el Chromecast o Airplay desde cualquier plataforma musical. Pero lo más importante es que por fin vas a poder escuchar audio de calidad gracias a estos dos protocolos, que sin duda superan de largo la típica conexión bluetooth. Con esta conectividad también vas a poder agrupar altavoces al Airplay en iOS o Alexa Multirom en Android. Otra novedad es el soporte para el formato de audio inversivo Dolby Atmos, pero hay que recalcar que por ahora solo está disponible a través de Tidal. Es una pena que para suscriptores tanto de Apple Music como de Amazon Music que también tienen este formato no esté disponible por el momento, pero esperemos que en futuras actualizaciones todo esto se normalice. Por otro lado tenemos la aplicación JBL One que ahora brinda acceso a las funciones avanzadas del altavoz. Incluye un ecualizador de tres bandas y una nueva función llamada momento, que permite agregar una estación de radio o una lista de reproducción elegida y luego iniciar la reproducción simplemente presionando el botón en forma de corazón situado en la parte superior del altavoz. Y por último comentar el tema de la batería, que promete 24 horas con el volumen del 50%. Aunque ya sabéis que en este apartado hay que tener muchos factores en cuenta que pueden afectar las horas de reproducción, así que es mejor tomárselo de manera orientativa, nunca real. En mi opinión la conectividad wifi la deberían de tener absolutamente todos los altavoces portátiles que salgan al mercado, ya que tanto la calidad de audio como la conectividad van por el mismo camino. Bueno chicos, esto es lo que os quería enseñar. Si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!